Miren mi gente, esta es una área aquí, que vienen a regalar comida, ropa y todas las cosas, pero son cantidades de gente. Esto se llama Ivor Roca, aquí están las misiones, y aquí si es complicada la cosa, la pobreza, la drogadicción, la prostitución, la historia exquisita. No todo en Los Ángeles es belleza, la gente viviendo en las aceras, muy, muy complicada. No, 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 no. Lastimosamente, pues, así es la vida. Hay personas que no, no escogen el camino, indicado, si puede ser, un buen camino, y se dan por las drogas hay muchas situaciones y termina en esto